¡Vamos, baile! ¡Y... ¡Vángase! ¡Sí, jajaja! ¡Mirá, amor! ¡Y ese braquechero! ¡Eso está, moreno! ¡Vamos, baile! ¡Vamos, baile! ¡Vamos, baile! ¡Vamos, baile! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, baile! ¡Vamos, baile! Para cantar, para cantar, para bailar ¡Horre! ¡Nos llaman! Ya que lo perdonen, nos van a ver que viene el volumen 20